Noche de amor Relucen las estrellas Mágica luz Ya nació el Redentor Nos salvará a todos del pecado Y llenará nuestras almas de paz Noche de amor Relucen las estrellas Mágica luz Ya nació el Redentor Los guió aquella luz Que en Belén se paró Y pudieron al fin Adorar a Jesús Y de oriente Los tres magos Alabaron al Rey Oro, mirra e incienso Le ofrecieron a Él Navidad, Navidad Navidad, Navidad Nació en Belén En el Rey de Israel Navidad, Navidad Navidad, Navidad Nació en Belén En el Rey de Israel Navidad, Navidad Nació en Belén Navidad, Navidad Nació en Belén En el Rey de Israel Navidad, Navidad Navidad, Navidad 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 Nació en Belén En el Rey de Israel Nació en Belén Gracias.